Algo que por supuesto se está viendo reflejado sobre el terreno de juego con la selección belga donde Hazard pues ha salido desde el banquillo en los dos últimos partidos y encima tiene el gran problema de que tiene a dos compañeros de selección que se están saliendo como son Lukaku y como es De Bruyne hombre esto no me pilla de sorpresa porque lógicamente Lukaku y De Bruyne han hecho muy buenas temporadas sobre todo De Bruyne que a mí personalmente me encanta es un centrocampista con mil millones de ideas con anticipación con rapidez con desborde es que lo tiene absolutamente todo y lógicamente cómo vas a desterrar a un monstruo como De Bruyne o a otro grandísimo jugador como es Lukaku cuando te llamas Hazard y a pesar de todo el talento que tienes y a pesar de haber dado la asistencia del gol del otro día de De Bruyne pues lógicamente te falta ese punto de profesionalidad para conseguir una línea estable en tu desarrollo como futbolista lógicamente y en tus actuaciones en este caso con la selección belga y lo cierto es que ya van dos partidos y bueno pues no vemos todavía al mejor Hazard es cierto que hay buenas sensaciones hay regatitos cositas que se dejan ver que lógicamente animan pero lógicamente yo creo que es un jugador que ahora mismo él mismo reconoció que no estaba al 100% y creo que ahora mismo está muy 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 lejos de su mejor versión y todavía creo que le faltaría muchísimo camino y recorrido como para llegar realmente a ser un jugador diferente a ser un jugador determinante en el Real Madrid así que lógicamente vamos a tener que esperar todavía muchísimo tiempo si es que le queda porque evidentemente si al Real Madrid llega Mbappé ahí sí que va a tener un hueso duro de roer porque lógicamente se le va a colocar prácticamente en su posición y si llegara Gareth Bale por el otro lado pues ni os cuento al final los dos están en Mbappé sobre todo y Gareth Bale también están en muy buena forma y lógicamente el Real Madrid ahora mismo sólo opta no por nombres no por palmares sino por jugadores que realmente están en una forma que puede marcar las diferencias y encumbrar al equipo del Serotti a lo más alto así que yo lo dejas ser con Bélgica hombre si se clasifican y todavía tiene más partidos oportunidades a lo mejor lo veo claro si no lo veo bien complicado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!